El domingo, día 15 de junio de 2014, la diócesis de Terrassa ha celebrado el décimo aniversario de su creación. Fue el Papa San Juan Pablo II quien erigió esta diócesis con la bula Christi Fidelium Salutem. El acto central ha sido la celebración de la Eucaristía a las ocho de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu de Terrassa. Fue presidida por Monseñor Josep Ángel Saiz Meneses, obispo de Terrassa, y concelebrada por Monseñor Salvador Cristau, obispo auxiliar, Monseñor Agustí Cortés, obispo de San Feliu de Llobregat, Monseñor Francesc Pardo, obispo de Girona, Monseñor Jaume Traserra, obispo emérito de Solsona, y Monseñor Sebastián Altavull, obispo auxiliar de Barcelona, en representación del cardenal arzobispo de Barcelona. También participaron el vicario general de Urgel, en representación del señor arzobispo obispo de Urgel, el padre Manuel Bonilla, provincial de la Orden del Carmen, autoridades de la diócesis de Terrassa, y cerca de 50 sacerdotes y diáconos. Asistieron los seminaristas de la diócesis, los miembros del Consejo Pastoral Diocesano y los demás organismos diocesanos, así como representantes de los arciprestados, parroquias, delegaciones y movimientos de la diócesis. La señora Teresa Casals, concejal, representó al señor alcalde de Terrassa. En su homilía, el señor obispo reflexionó sobre la fiesta litúrgica de la Santísima Trinidad y recordó que la Iglesia nace de la Trinidad y es la realización del designio eterno de salvación de Dios en Cristo, que ha sido preparado en la elección del pueblo de Israel por parte del padre, tal como lo expresa el Concilio Vaticano II en la constitución dogmática Lumen Gentium. Centró luego sus palabras en la celebración del décimo aniversario de la diócesis, recordando tres subrayados importantes, como son propiciar en las personas una experiencia profunda de fe y plantear la pastoral en clave de nueva evangelización, ofrecer una respuesta solidaria ante las dificultades que sufren muchos debido a la crisis económica y el reto del fomento de las vocaciones sacerdotales. Y recordó finalmente que es verdad que somos pobres en muchos aspectos, que sufrimos carencias y que tenemos que hacer frente a muchas dificultades. Ahora bien, gracias a Dios, podemos decir que no estamos en un periodo de repliegue o de una insoslayable decadencia. A pesar de nuestra pequeñez, yo diría que nos encontramos en un momento de propuesta y de anuncio, de salir a areópagos de nuestros pueblos, a ciudades, a anunciar la buena nueva del evangelio. Somos conscientes de que es el Señor quien nos ha elegido y enviado para dar un fruto abundante en este momento determinado de la historia, en esta geografía concreta del Vallés Oriental y del Vallés Occidental. Al terminar la celebración de la misa, que fue muy participada por jóvenes y los representantes de los arciprestazgos y de las delegaciones, se leyó el mensaje de felicitación y la bendición del Santo Padre Francisco y se distribuyó la estampa recordatorio del acto, con la oración con motivo del décimo aniversario de la diócesis. Un refrigerio final en el atrio y la plaza sirvió para felicitarse todos con motivo de este evento. ¡Gracias!